...una exposición en el paso de la reforma donde no hay donde estacionarse. Así es, no viene el caso en esa zona, tendríamos que decirlo con toda claridad. No viene el caso sobre la reforma, si sabría algunos lugares del bosque, algún foro, algún museo, alguna casa de cultura, le pudiera llevarse a cabo una celebración.